Y seguimos, seguimos el tarde extra, porque ya está con nosotros. Exactamente. ¿Quién? ¿Quién? La recibimos con un fuerte aplauso Leticia Siciliani. Aplausos. Aplausos. Yo mismo. Muy bien. Por miedo que nadie me aplaude. No, cómo no. Por favor, mirá cuánto aplauso. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Me imagino. No sospechaba. Desde el principio, digo, tengo ganas de hablar con Leticia Siciliani. ¿Vos sabés que de entrada todos te relacionan con tu hermana, por supuesto? ¿Con quién? Con tu hermana. No, sí, claro. No, estoy seguro de lo que digo, pero no, y después, digo, son seis hermanos, ¿correcto? Sí, somos seis. ¿Sueis hermanos? Cinco mujeres y un varón. Cinco mujeres y un varón. ¡Uy, ese varón! No ha sido fácil eso. Para mí, no. Además, tenés hermanas grandes. Sí, re grandes. La más grande, bueno, no, re grandes, no, no quiero ofender a nadie. Pero la más grande tiene 40. ¿40? Viene afuera, después Gris, que tiene su edad. Su edad, menos de 40. Menos de 40, obviamente. Menos de 40, y todos vienen de dos en dos. Bueno, ¿querés decir que entonces Griselda tiene 38, la otra tiene 36? ¿Querés decir que... Claro, claro. Te estás llamando Griselda. Hola. Me sacaron la herencia. Que tus padres se relajaron con vos y... Después de nueve años vine yo. Y viniste vos, muy bien, muy bien. Así de sorpresa. Así que, bueno. No, vos sabés que me gustaría preguntarte acerca de tus sueños, del mañana, porque vos sos actriz, jugás al fútbol, pero también hablas perfecto en portugués y te gustaría hacer una novela en Brasil. Contame acerca de eso. Me gustaría hacer cualquier cosa. Bueno, no cualquier cosa, ¿no? Tampoco haría ponerle... Aclaremos. Si me llaman para dos colas y un funeral, no sé si la hago. Le pondría a garra igual. Sí. Pero... ¿Por qué no? No sé. Pudiendo elegir, ¿no? Quizás si lo necesito realmente, seguramente haría cualquier cosa. Pero pudiendo elegir, elegiría hacer una novela en Brasil o trabajar acá. La televisión de acá me encanta. Las veces que trabajé la pasé demasiado bien. Tuve la oportunidad de hacer cine y la pasé bien, pero tele me encantó. Es como todo el tiempo haciendo algo nuevo, el ritmo me gustaba. La paso bien. Estuviste en el hilo rojo también. Mencionaste el hilo rojo, ¿no? Sí, esa amiga azafata del personaje de la China Suárez que de repente se descocaba, ¿no? Sí, tuve la oportunidad, por suerte, como en un año, me hubiera gustado que siguiera durante el 2016, pero durante un año tuve que hacer mucho, que fue Esperanza, hicimos mucho teatro con Esperanza, hice el cine. Justo cuando estábamos haciendo el Luna Park yo empecé a filmar la película y tuve una oportunidad que no tienen muchos. Entonces es como que ahora que el año pasado que estuve muy tranquila y muy deprimida... ¿Por qué? No, bueno, por todo, pero la vida es cuando uno se encuentra. Iba a preguntar exactamente eso, porque vos hiciste Esperanza Mía y además te ganaste un Martín Fierro como revelación. Entonces vos dijiste, bueno, impresionante, tengo una carrera y el año siguiente no estuviste en una tira. Eso como actriz y además como participante de este medio, integrante del medio, ¿cómo te cae? Porque le pasa a muchos que están en un programa, después no están. ¿Cómo lo llevaste en el 2016? Fue re difícil porque venía con un... No sé si bajón porque hice cosas y traté de viajar y aproveché todo lo que había juntado con Esperanza y con la peli. Y viajé, hice cosas, me junté, traté de armar proyectos, pero es re duro. Uno también, cuando estaba haciendo Esperanza, yo sabía que había la posibilidad también de después no tener nada. Porque conozco miles de actores que son espectaculares y que hasta nunca lograron ni trabajar un poco de lo que trabajé yo. Y es difícil, pero uno sabe que es así. Y ahí Leti entonces se comprobó que no por ser en su momento la cuñada de Adrián ibas a tener trabajo siempre, ¿no? Que era como el primer prejuicio con el que tuviste que lidiar, digo. Si después de Esperanza vivía vino un año mucho más tranquilo, en el que no hubo tantos proyectos, bueno, me imagino que ahí quedó todo sobre la mesa. Sí, de hecho todo me decía, ¿cómo no le vas a decir a Adrián? ¿Cómo, Adrián? ¿Te ganaste un Martín Fierro? Y no, porque tampoco tiene por qué darme trabajo, digo. No sé la cantidad inmensa que debe haber de actores, que deben ser muchísimos. Y cada vez hay más. Y debe haber mil mejores que yo o que tengan algo diferente que yo y que en ese momento le sirven. Y Adrián es productor más allá de cualquier cosa. Y él lo que le sirve y lo que le gusta lo elige y lo que no. Ahora, vos igual le dijiste en algún momento, mirá Adrián que terminó la tira, no te olvides de mí. En algún momento en el comentario le vas a tirar. Me imagino que le dijiste. ¿Qué te dice Adrián? Aparte fue Pati Noceo, fue también Mis Amigos de Siempre, digo, todas tiras del 13, ¿no? No, no, no le dije nada, Adrián. Ah, no le decís nada directamente. No, pobrecito, tiene sus cosas. No, yo charlo con mi representante y ahí le meto a él. Ah, que lo mandás al representante a decirle. Claro, eso está bueno. Me dijo Leticia que te diga. Después por WhatsApp, ¿por qué no me escribiste vos? Leti, y ahora que tu hermana se separó de Adrián, ¿cómo te llevas con él? Porque siempre te ha llevado bien. Sí, re, es el padre de mi sobrina. Eso es como un vínculo que te une siempre. Bueno, más a mi hermana, ¿no? Pero si él necesita que un día yo la busque en su casa o lo que fuera. A Margarita, a la nena. Sí, como que sobre todo la relación es por ella. Digo, mi sobrina, para mí, mis dos sobrinos, Simón y Margarita, son lo más, son de lo más importante que tengo. De hecho, este año que fue bastante libre y todo, aproveché un montón para estar con ellos, para cuidarlos, para llevarlos al jardín, buscarlos. Sobre todo que Gris estaba trabajando un montón. Sí. Y tengo esa relación de tía de su hija. Y en su momento, vos recién nombrabas a Griselda, y bueno, todo este año que ha tenido con Educando a Nina, ¿no? En Telefe, y todos esos rumores de que eso fue el detonante de la separación con Adrián. ¿Qué nos podés decir al respecto? No sé. Te juro que no sé. Digo, lo que pasa en una pareja es de una pareja. Si te dijera algo, te inventaría porque no tengo ni idea. O sea, cosas de ella y de ellos, ¿no? Y todo lo que sea mejor para Margarita es lo que uno va a decir. Y sobre todo por mi hermana. ¿Vos cómo estás en el amor? ¿Seís con Delfina? Estoy súper genial. ¿Siguen viviendo juntas? Sí, viviendo juntas. ¿Cómo es el tema de la convivencia? Contame cómo tienen separadas las cosas. Yo, no, todo junto. Es un quilombo. Igual ella empieza como, no sé, 15 kilos menos que yo. Así que tenemos toda la ropa junta, pero claramente su ropa a mí no me entra. Y mi ropa a ella, por él, es que le queda hipopera. Claro. Pero yo soy re obsesiva, igual, de la limpieza, de todo. Soy un embole. Son ordenadas, digamos. Yo la tengo cagando, pobre. Hay que tenerlos así. A los que son desordenados, hay que tenerlos así. Sí, si usaste eso, guarda. ¿Vos seguís en pareja? ¿Vos estabas representado? Sigo en pareja, soy obsesivo, pero mi novia es muy ordenada también. Ah, y está bien. Y me respeta, excepto los lugares que ella tiene como legalizados, permitidos, un permitido. No, a mí me molesta que ella, ella es desordenada, ¿no? Deja una cosa acá, deja una cosa allá y va acumulando, ¿no? Yo me la banco, se lo mantengo, pero llega un día y se pone de mal humor y dice, esta casa es un asco. Bueno, flaca, pero sos bola, ¿qué tal? El cielo. Claro. Ordenalo antes. Claro. Porque después se queja de que yo la tengo cagando. ¿Cuál es el problema, ropa o más las cosas de la cocina? Ropa. Yo soy más fiaca con la cocina, pero me obligo a hacerlo. Ahora tomé el hábito de cocinar y lavar. No hay otra. Sí, porque si no al otro día es como, te mata, sí, te mata. Leti, vos decías que, bueno, que el trabajo obviamente de actriz es difícil y yo he leído por ahí que no te imaginás ni de casualidad terminar en esto. Que en realidad querías ser, bueno, profesora de educación física, que jugás al fútbol, que lo seguís haciendo, me imagino. Y que a lo sumo podías llegar a estudiar medicina. ¿Medicina? No, no, en medicina no, pero lo de educación física sí, re. De hecho mi mamá y mi hermano, el único hombre, son profesores de educación física y era algo que quería ser de chica. Pero ya después a los 12 empecé a estudiar teatro, como un hobby igual. Y iba a castings y no fue muchos castings, en realidad mis viejos no eran de esas, que te mandan, tipo, no era que me dejaban. Te acompañaban, no te acompañaban ni te dejaban tanto. No, jamás, no, no. Me apoyaban con que estudiara y que hiciera lo que quisiera, pero no era que me iban a incentivar a ir a un casting, yo quería ir con Cris Morena, no, jamás me llevaron, nada. Pero después empecé a estudiar más teatro, después quise dejar a los, como a los 18, me re frustré. No sé, se ve que soy una persona que se frustra rápido. ¿Por qué te frustraste? ¿Por qué? No, pero a todos les pasa, a todos los jóvenes y además, sobre todo, bueno, a los jóvenes, pero también todas las personas. A veces cuando intentás, intentás y no te sale, te frustra un poco. Sí, era como que la pasaba mal en las clases de teatro, la usaba más como una terapia y después como que le empecé a agarrar la onda, encontré como una maestra que era la que a mí me gustaba y la que sentía que me servía y empecé como a meterme más en castings hasta que hice un casting y quedé y ahí arranqué. Pero después está todo el tiempo, esto que te digo es difícil siempre. Ahora, ¿tu hermana estaba prácticamente protagonizando una novela? ¿Fuiste al casting y no llegaste hasta el final? ¿Cómo fue ese tema? Fui, fui al casting de Patito Feo. No entiendo. No, y hice los castings normal, usé el apellido de mi mamá porque, no sé, por esas cosas que no hacen cuando. Claro, todo al revés, digamos. Uno es, quiere hacerse el... Claro, todo al revés. Al final sos siciliano. Claro, yo me... ¿Por qué negarlo? Me quise hacer la... no, no quiero comer relaciones. Al final, usé el apellido de mi mamá y pasé los primeros castings y hasta el último. De hecho, hice prueba de vestuario todo y, bueno, al final no. ¿Y no pudiste ahí pedirle, mirá, hermana? No, me muero de la vergüenza. Pero escúchame, para, para. No, no. Tu hermana era el número uno en el... ¿No te animás a decirle, no le podés ir al productor ahí que estoy casi en la final? ¿No le dijiste nada? ¿No entiendes? No, igual ya se enteraron, se fueron enterando. Ah, claro. A la primera que pasé yo le conté a mi hermana que fui al casting. Y tu hermana llamó al toque al productor ejecutivo del programa. No, y no sé, en un casting como que medio me pisé sola y lo terminé contando. Fue al pedo, usé el apellido de mi mamá. Pero no, no le pedí nada. De hecho, Nina, que ella hizo el año pasado, a mí me encantaba, me fascinaba. Y seguramente ella tenía posibilidad quizás de sugerirle a los productores algún actor o algo. Y no, tampoco le pedí. Me da como vergüenza. ¿Sos vos la que no lo quiere pedir? Bueno, como estás diciendo. ¿O es ella, Griselda, la que prefiere mantenerlo al margen? No, yo creo, nunca se lo pedí. Pero yo creo, estoy casi segura que si se lo pediría no tendría ningún problema ella. En darte una mano, al revés. Sí. Te tenés que hacer un poquito más caradura y te tenés que hacer amiga de Rocío Robles, que estuvo recién con nosotros, que no tiene ningún inconveniente. Vos al frente como loco, vos tenés que hacerte amiga de Rocío. ¿Serías capaz de ir un bailando, por ejemplo? No sé si me atrevería. Me encanta lo re miro. Sí, lo re miro, soy re consumidora del bailando, pero... A Griselda la veo en el bailando, ¿cómo la ves? Yo no sé si se bancaría ella que la puntuara. Qué bueno, si se pone picante. ¿Qué me puntuás vos? Sí, ella arrancaría medio como Nazarena, se pondría a llorar. Ah, ¿sí? No, no, no se enoja, llora. Sí, sí, ella no, al toque la matás. La matás, se quiebra. No me imagino que se bancara eso. ¿No se bancan mucho las críticas? No, sí, las críticas sí, pero... Pero junta con tu hermana, ¿irías juntas las dos? Ah, eso está bueno. Una dupla. Sí, Silvina, Silvina y Vanina. Exactamente. Griselda y su hermana. Leticia. No, imaginate, levantar en un truco, imposible. ¿Quién levanta aquí? No, bueno, bueno, pero no hacen truco. ¡Por Dios! No, 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 no. No la ves levanta. Vos no te ves ni volando ni levantando. No, no, ninguna. De ninguna de las dos cosas. No, todas lastimadas. No, sería imposible, imposible. ¿Y al fútbol seguís jugando? Al fútbol sigo jugando. El año pasado jugué en Atlanta y... ¿De qué jugás? Con Delfi, bueno, me gusta jugar... Juego de enganche, ponele. Sí, que hay una posición, a ver, claro. Juego de enganche de 10, ponele, que igual ya no usan los equipos. No, soy extra, Delfi es zurda, pero ya no se usa mucho el enganche, yo creo. Pero me gusta ahí un poco como armar y quizás tirar el pase y... Ah, bien. Me gusta como armar, ponele. ¿Delfina es mejor que vos o...? Sí, Delfina es mucho mejor que vos. Ah, bastante. Ampliamente. Ah, es de las buenas. Yo soy la que se viste, se prepara, se peina. Ah, está bien, está bien. Se manda a la media, a la canillera, tengo el mejor botín, pero después... Todo espectacular. Me cuesta... Es que en el fondo vos no sos jugadora de fútbol, actuás... Yo te acuerdo ya que jugué. No, soy la típica que cuando la para decís, ah, no, esta piba es una genia. Y cuando meto el pase, te querés arrepentir de lo que acabás de decir. Y eso es lo que más te gustó de Delfi, porque se conocieron jugando al fútbol. Sí, no, no, para nada, no, fue lo que más me gustó. ¿No? No sé, ella es muy divertida. La iba a traer, porque te juro que es más interesante hacer una nota a ella que a mí. Tendrían que haber venido... ¡Juuu! ¿Cómo no la trajiste? Pero yo la estoy pasando bárbaro igual, a mí me parece súper interesante, eh. Ojo, no te tires abajo. Si te tires abajo, los productores no te van a llamar así, a ver... No, la verdad que me alegraron el sábado. Venir acá me hizo muy bien. Sos una genia, ¿sabes? Estabas abajo, justo habías mandado un par de mensajes y nadie te dio... ¡Te clavó en el visto! Estabas con visto... Estaba muy abajo, estaba muy tirada para abajo, pero vine acá y remonté. Leticia, muchísimas gracias por venir. Te invitamos a quedarte, porque ¿qué tenemos ahora, Fernanda, a continuación? Tenemos más música acá en Tarde Extra, no se pierdan.